Pregunta morbosa, ¿con cuántos kilos haces pesas? Yo no hago eso. No, en serio, lo juro. Lo hace levantando cadáveres humanas, creo. No entreno mucho. La verdad es que no entreno para ganar peso ni... Me mantengo la forma. La verdad no, no uso pesas muy pesadas. Ya te decía yo que los músculos eran pintados. El tema es que ahora Pablo tiene bastante miedo, ¿sabes? Entonces, ¿qué si tú? No. Sí, sí, si está como una buena persona. Mirale la cara, no la tiene siempre así. No, pero es un tipo bravo, ¿no? Fuerte. Bueno, es un poco... ¿Cómo te diría yo? ¡Tramposos, ¿sabes? De estos que van a ir por detrás. ¡Cáres! 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 Gracias.